Un pollito con el cascarón roto, podemos notar que apenas tiene pelaje, que respira, tiene un pulso acelerado, no soy veterinario pero creo que esto es algo muy bonito, hermoso, que me ha gustado, es de la raza de los pollitos o pollitas miniatura, lo que intentaremos hacer es ayudarle a terminar de salir del cascarón, para darle la posibilidad de sobrevivir, la verdad estoy nervioso, no lo quiero hacer, pero es eso que no pueda luchar para sobrevivir, así que hay que darle una manita, removemos un poco más del cascarón y podemos ver que ella tiene bastantes plumitas, chicos no intenten hacer esto en casa jamás, ok, intentamos ayudar al pollito aunque no sabemos si lo vamos a ayudar o no, en el sentido que no sabemos si estamos haciendo un bien o un mal. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.